Hola amigos de Youtube soy Santiago Márguro 2018 en modo video, como ya vieron en la miniatura del video y la nueva autorización de Los Ángeles Crimen Online, vamos a tener una camioneta te preguntarás como sabes eso Santiago Márguro 2018, porque el creador hace unas horas, se acueste video que están viendo en pantalla de fondo, y con este video los dice esta información, lo he traducido al español pero aquí les dejo la foto de captura del creador del juego este camión, será tu primer auto y bueno para terminar, te gustó el diseño del camión? hágamelo saber que abajito los comentarios bueno me despido soy Santiago Márguro 2018 fuera